Ponemos en funcionamiento los tres almacenes logísticos que hemos habilitado desde la Generalitat Valenciana para canalizar toda la solidaridad valenciana que viene a través de las empresas y a través de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. En este caso es un almacén logístico por provincia, por un lado en Alicante, en Ciudad de la Luz, en Valencia, en la Feria Valencia, y en Castellón tenemos el edificio de cocheras. ¿Cómo vamos a canalizar la ayuda? Fundamentalmente habrá dos sistemas. Por un lado, a través de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, nos hemos puesto en contacto con las empresas valencianas, las cuales llevarán directamente este material a los diferentes centros logísticos. En el caso de los ciudadanos y ciudadanas particulares, lo vamos a hacer conjuntamente con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de los municipios de la Comunidad Valenciana. En este caso, lo que se hará es que los ciudadanos pueden hacer este tipo de donaciones en sus respectivos ayuntamientos, en los puntos establecidos por los diferentes ayuntamientos, y después, conjuntamente con la Federación, nos encargaremos de llevarlo a este centro logístico y que toda la solidaridad de la Comunidad Valenciana pueda salir conjuntamente en un convoy hacia Polonia, en donde se repartirá posteriormente en Ucrania. Estamos en contacto también y de manera coordinada con los gobiernos de Ucrania y de Polonia que nos ayudarán en todo este operativo de la solidaridad valenciana. Yo creo que es un momento importante para que todas y todos trabajemos de la mano para poder hacer llegar esa ayuda tan importante al pueblo de Ucrania.